Después de tres meses de completo silencio Robert Pattinson nuestro nuevo caballero nocturno ha hablado al respecto, este mes Pattinson será protagonista de la revista Variety donde concedió una entrevista hablando finalmente de Batman Robert Pattinson intentó contactar a Matt Reeves para hablar acerca de Batman, buscando la posibilidad de protagonizar el filme sin embargo mucho antes de una prueba de cámara el nombre de Pattinson como nuevo Batman saltó en redes sociales y esto enfureció a Robert, quien creía que su oportunidad de portar el manto podría desaparecer Matt Reeves no tenía intenciones de conocerlo debido a que el guión aún no estaba listo pero Robert no desistió y continuó buscando el protagónico argumentando que su personaje favorito es Batman ya que no tiene superpoderes y creció viendo al Batman de Tim Burton tras finalizar el guión Reeves aceptó reunirse con Pattinson en Los Ángeles Reeves le comentó algunas cosas importantes acerca del filme en mayo asistió al evento de Cannes para presentar The Lighthouse en esta ocasión la prensa tenía prohibido preguntar algo acerca de Batman el nombre de Pattinson seguía ardiendo en redes sociales y todo se trataba de especulaciones al día siguiente Robert voló hasta Los Ángeles para reunirse con Reeves y probarse finalmente el Batsuit Robert combatió su entusiasmo de portar el manto no obstante también indicó que es bastante incómodo pues fue necesaria la ayuda de cinco personas para que entrara en el traje después de unos días Matt Reeves lo llamó para confirmar que él sería el nuevo caballero de la noche Robert menciona que recibió la llamada el primer día en el set de Tenet y le pareció una gran coincidencia no lo pensó dos veces y se acercó a Christopher Nolan para hablar acerca del Batsuit y cómo podría tener más movilidad en este y esto fue todo lo que habló Pattinson acerca de Batman por supuesto tiene prohibido decir cosas demás y es que también desconoce la mayor parte pues solo conoce unas cuantas escenas y lo demás lo va aprendiendo por el momento tiene su mente concentrada en Tenet y una vez finalices las grabaciones se pondrá en forma para el murciélago